Soy Miguel Osmar Ramírez Miranda, tengo formación como artista visual pero principalmente me dedico más a la pintura y la animación. Bueno pues para mí el dibujo es más una forma de pensar más que nada. Yo no me considero tanto como un dibujante, principalmente porque mis piezas o las obras que yo llevo a hacer no son como dibujos como tal pero pero sí tomo mucho como herramienta en dibujo. Leo, mi primo, me contactó con Baxter y ya hablando con Alex me platicó acerca de la idea, me dijo como que era lo que tenía pensado, me habló acerca de la rola, de la canción, de que era lo que significaba para él y todo este contexto con su hermano. La canción desde la primera vez que la escuché me gustó bastante, aunque al primer principio yo me fui como más por lo instrumental pero ya después como que, bueno, volviéndola, escuchándola más y como que los temas como la letra y todo este carga emocional que tiene en la canción y pues traté como de ligarlo, ¿no? con lo que yo les iba a ayudar a hacer, que era una pequeña animación. La palabra o el tópico fue la nostalgia. Creo que la nostalgia es como algo que define bien tanto a la canción como la pequeña animación que hice y como les digo es lo que yo traté como de ligarlo y fue como el hilo como que fui como tejiendo el dolor. Y también como toda esta estética un poco como infantil, como juguetona, como medio como de dibujo.